Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En Legaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no sólo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Legaustro, 25 años de energía para la vida. Saludamos al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Economista Robalino, cómo ha afectado la situación de falta de energía eléctrica en el país y particularmente los anuncios poco oportunos, tardíos, además contradictorios del gobierno en cuanto a los apagones. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, primeramente agradecerle por esta entrevista. Bueno, realmente, como sucede cuando hay estas crisis eléctricas, que no es la primera, ojalá sea las últimas, pero no es la primera. Hemos tenido durante varias décadas esta situación que afecta a todos los ciudadanos y obviamente a la producción nacional muy preocupados, porque el día domingo, como bien usted indica, no hubo una anticipación de los cortes. No se sabían, obviamente, en qué zonas iban a suceder. Para esta semana, de alguna manera, ya hay un horario preestablecido, aunque lo conocimos hoy día a muy tempranas horas de la mañana, pero ya tenemos un conocimiento de lo que va a suceder toda la semana hasta el próximo domingo. Y eso, obviamente, ante la situación grave, ayuda a planificar a las empresas a poder adaptarse a los cortes en las diferentes zonas que van a haber en el Azuay. Y también algunas empresas que están en otras zonas del país que son afiliadas a la Cámara, pues obviamente podrán conocer las distribuciones de los cortes energéticos a nivel nacional. Pero, aunque la planificación pueda darse con días de anticipación, eso no soluciona el problema. Tampoco soluciona la activación de los generadores. Eso es un parche al problema que ayuda en algo, a cubrir un poco la demanda, más que nada de la industria, porque la industria es la que, si prende esos generadores, va a utilizar la generación de los mismos para sus procesos productivos. Poco de su excedente va a poderlo subir a la conexión eléctrica nacional. Entonces, más que nada, otro tipo de actividades productivas que activan sus generadores son los que potencialmente pueden contribuir más hacia la demanda nacional, pero en la industria va a ser muy poco. Y, además, estar conscientes que un generador no es útil para la actividad productiva, que requiere una cantidad de electricidad mucho más amplia que lo que le puede dar un generador. Entonces, eso significa que el generador también cubre actividades específicas de una empresa, no todo su proceso productivo. Entonces, insisto, esto es un parche que ayuda, pero que no soluciona el problema. Sabemos muy bien que el problema se lo soluciona en largo plazo. Hay una demanda insatisfecha de mil megavatios cada año, poco más que se requiere en el Ecuador y que no se ha cubierto esa demanda los últimos siete años, posiblemente. Entonces, tenemos un déficit de más de siete mil megavatios que podríamos estar teniendo los siguientes años y eso, obviamente, va a generar un problema grave para la producción nacional y para los ciudadanos. Y esto, insisto, no es un problema actual, es un problema que viene de gobiernos pasados. Economista Robalino, muy buenos días. ¿Cómo han analizado ustedes estas acciones que ha venido desarrollando el gobierno? Acabamos de dar lectura a una información remitida desde la Secretaría de Comunicación diciendo que este gobierno es el que más ha invertido para la generación eléctrica, pero tenemos justamente, vamos a tener prácticamente cinco horas de apagones en el transcurso de esta semana, incluso más que en ocasiones anteriores. Esta declaratoria de emergencia, emergencia ambiental, pero también emergencia energética para el alquiler o una compra de una nueva barcaza y de otras acciones que se espera en el transcurso de los siguientes meses se pongan ya en funcionamiento para reducir precisamente estos cortes energéticos. ¿Cuáles son las lecturas que tienen ustedes sobre cómo ha actuado el gobierno en este contexto de una situación que, como usted dice, no es de ahora, se viene arrastrando ya por varios años y quizás lo que estamos viviendo en este momento era algo que ya estaba anunciado? Rosana, ¿cómo está? Un gusto. Realmente es todo unido, se podría decir, todos los problemas unidos. El Ecuador en este momento está pasando una tormenta perfecta, ya voy a explicar por qué, pero el tema eléctrico al ser un problema de fondo en el Ecuador es un problema estructural, no es un problema que se soluciona en el corto plazo. Tengo entendido que hay 1.700 megawatts por cubrir en este año, obviamente el gobierno debe cubrir eso y esa es la obligación de este gobierno, pero el problema cuando se lo comienza a heredar y es una bola de nieve que comienza a ser cada vez más grande que antes eran, que hace algunos años eran 500 megawatts o fueron 1.000 megawatts y ahora está casi llegando a los 2.000 megavatios de demanda, obviamente es un problema difícil de manejarlo, por más que se reparen algunas centrales, por más que se contraten estas barcazas, por más que se prendan los generadores privados, es un problema que está ahí latente y que penosamente seguimos dependiendo del clima para que se pueda solucionar y el clima tampoco es que nos está ayudando mucho, salvo la lluvia del sábado. Entonces es un problema que al ser irresponsablemente manejado por gobiernos pasados, inclusive un gobierno que nos mal informó indicando que lo que estaba invirtiendo iba a servir para los siguientes 50 años y así lo mismo, igual nos dijeron de algunas carreteras, años después por malas construcciones, por dineros mal administrados y por varias otras razones, esas centrales hidroeléctricas están al 30, 40 o 50% en el mejor de los casos. Entonces lo que se nos vendió como la solución se transformó en un problema más grave porque ahora tenemos hidroeléctricas que requieren reparaciones e inclusive ni siquiera el gobierno, los gobiernos han podido repararlas. Entonces el problema es más grave de lo que los ecuatorianos o a los ecuatorianos nos han comentado y siempre como sucede en el Ecuador, cuando estamos en el punto más álgido del problema es donde nos damos cuenta de que la situación es realmente dramática o que tiene una solución a largo plazo, como lo sabemos muy bien. Tengo entendido que cada año el Ecuador requiere 500 megavatios más por el aumento de la demanda, entonces eso significa que cada año tiene que construirse algún tipo de central, ya sea eólica, fotovoltaica o hidroeléctrica, que es un poco más complejo y más costoso, pero cada año tiene que hacerse ese tipo de inversiones y en el Ecuador también tenemos leyes que van en contra de que el sector privado pueda hacerse cargo de actividades estratégicas o sectores estratégicos como también nos han venido informando en los últimos años que los sectores estratégicos no pueden intervenir el sector privado. Entonces obviamente nos damos cuenta que el sector público, aunque es el único que puede intervenir, no ha sido capaz ni responsable en hacerlo y terminamos los privados, los que pagamos impuestos, que penosamente es la minoría en el Ecuador, terminamos teniendo los efectos negativos de esta mala administración pública, desde la inversión, la construcción, el mantenimiento y también la búsqueda de nuevas formas de generación eléctrica. Entonces, como le digo, Rosana, es un círculo vicioso que no solamente sucede en el sector eléctrico, sucede en varios otros sectores, el sector petrolero es otro de ellos, en donde la producción petrolera ha ido bajando año a año. ¿Por qué? Porque termina siendo responsable del sector público. Entonces, si es que no cambiamos esta lógica de que el sector público es el dueño de todo y el que maneja todo y buscamos al sector privado que puede administrarlo de mejor manera, pues esto va a suceder permanentemente y la solución no la vamos a ver de aquí en mínimo una década. Parte del problema economista robalino de la confusión que se genera de la desinformación es el manejo de las cifras. El gobierno viene persistentemente fallando en esto, en las cifras que se entregan por parte de la ministra del Interior sobre el combate a la delincuencia, es un ejemplo. En el discurso del presidente de la República, en el sentido de que se ha superado la crisis de la economía, que la economía se ha estabilizado como justificativo para emitir subsidios eléctricos que costarán unos 200 millones de dólares al país, con el no cobro de las facturas de hasta 180 kilovatios hora, y los ejemplos de este tipo sobran. El discurso del presidente de la República, si bien podemos entender las urgencias del mandatario de tratar de vender de mejor manera al país para la inversión extranjera, tiene que ser serio y coherente. Hablar de 650 megavatios de aporte de este gobierno al sistema nacional interconectado, hablar de un compromiso de suplir esos 1.450 para llenar esa brecha, es muy arriesgado por parte del presidente, y lo que le hace es cosechar falta de credibilidad a futuro. Si no se quiere devaluar la palabra gubernamental, la información debe ser clara, objetiva, no se puede sumar en esos rompecabezas que hace el Ministerio de Energía, contrataciones contingentes de energía comprada a Colombia, o las barcazas que además de caras son circunstanciales. Es un tema que hay que tomarlo con mayor seriedad. Pero, quisiéramos hacer relación al aporte de la provincia de La Soaia en estos temas. El día sábado, con algún analista, analizábamos estas cifras, los impuestos que recaude el servicio de rentas internas con respecto a la contribución nacional, promediado aproximadamente un 4 a 4,3% es lo que aporta la provincia de La Soaia, y lo que sí se muestra es un aporte consistente en esta contribución de Cuenca, que, aunque marginal, de acuerdo con esta cifra, se muestra como un centro económico dinámico, a una combinación de factores que tienen una base productiva diversificada, un sector de servicios en crecimiento, una población con un nivel adquisitivo un tanto mejor que en el resto del país. Pero estas cifras también esconden otras realidades, y cabe aquí señalarse y también nuevamente ir al plano del reclamo de un mejor trato a la provincia de Azuay, con el aporte que ha venido haciendo Cuenca, Azuay, Cañar, Morona, Santiago, al país con la generación eléctrica. La generación eléctrica no entra en las cifras, estas se contabilizan en Aequito, en el Ministerio de Energía, en SELEC y en las entidades del sector eléctrico, muy poco mérito, salvo en estas circunstancias, cuando viene la ministra a comprobar cuánto ha servido la cota, se acuerdan de que esto genera el Azuay y genera el austroecuatoriano. Quisiera preguntarle a usted, que maneja estas cifras, estas estimaciones, ¿cuánto del PIB nacional corresponde, o a cuánto del PIB nacional corresponde la generación eléctrica del complejo Paute? Bueno, es difícil llegar al dato, Gustavo. Penosamente el Ecuador comenzó a eliminar mucho los datos provinciales desde hace algunos años, y peor los datos cantonales. Antes del gobierno Rafael Correa se tenía siempre, inclusive se podía calcular fácilmente los PIB provinciales, que estaban siempre los datos publicados en el Banco Central, pero para más o menos tener una idea, el Azuay representa un 8% del PIB total, sin incluir el tema eléctrico. Eso significa más o menos 8 mil millones de dólares en generación de Producto Interno Bruto de todos los sectores. De ahí lo más importante es el sector industrial, que en cambio genera o representa, perdón, el 16% del PIB industrial nacional, que es un porcentaje bastante interesante. Esos porcentajes significan también impuestos, como usted lo acaba de indicar, y esa es la historia sin fin de decir que el Azuay está aportando con 850, 900 millones de dólares, y en el mejor de los casos si nos llega a 200 es lo mejor, pero la situación del país está penosamente atada a normas y leyes que responden a una constitución que no va en línea de lo que el país requiere. Y eso creo que es lo que está sucediendo en el Ecuador. El tema de sectores estratégicos está incluido en la constitución y eso no permite que el sector privado tenga posibilidad de realizar actividades de sectores estratégicos, que es lo que está pasando este rato. No tenemos luz por falta de inversión pública, como no hay inversión privada, tenemos ese círculo vicioso. Lo mismo sucede con el tema de seguridad, con lo que pasó con la base de Manta, la misma situación, la constitución de la República. Lo que sucede con el tema de las distribuciones de los presupuestos. El Azuay penosamente se ve afectado por unos indicadores sociales mucho más altos que otras provincias y eso hace que el presupuesto no vaya dirigido a provincias que tengan un desarrollo social mayor de lo que tienen otras provincias. Entonces hay provincias que pagan 100 millones de dólares de impuestos y reciben 200 millones. Nosotros pagamos 800 y recibimos 200. Entonces este tipo de normativas son las que vimos que fueron o que estuvieron aprobadas o que fueron aprobadas durante algunos años anteriores y no se puede hacer nada más que esperar modificarlas para que el presupuesto sea mucho más equilibrado en base a las necesidades. Y aquí lo que se está afectando es que al mejor estudiante, por así poner esas palabras, al que más paga, le devuelven lo menos posible. Entonces, ¿qué se está? Se está premiando la informalidad porque se están enviando presupuestos a los lugares que menos pueden contribuir, teniendo poblaciones bastante grandes. Entonces, esa situación es un círculo vicioso y es un círculo vicioso para todos los sectores y somos los afectados en el Azuay, en el autoecuatoriano y a nivel nacional con la crisis eléctrica. Si es que no se cambia la norma primaria del país, que es la Constitución, aunque es muy difícil pensar que se pueda convocar a una constituyente para hacerlo, estos problemas van a subsistir permanentemente los siguientes años, sin importar que hayan intereses o que hayan intenciones, más que nada de gobiernos, de poder solucionarlo, porque tienen una norma primaria que está sumamente complicada, es un candado muy difícil de poder solventarlo y eso hace que tengamos un Consejo de Participación Ciudadana y otras cosas más, que son los grandes problemas del país a nivel estructural. Y entonces ahí es cuando los gobiernos, tratando de demostrar que hacen algo, utilizan cifras en base a diferentes, no sé si se llama conveniencias, pero sí utilizan cifras a veces hasta parcializadas. Ejemplo es el empleo. Hemos escuchado que el empleo se ha aumentado en el país. El empleo no se ha aumentado en el país. Y es fácil utilizar cifras que demuestran lo contrario. Es la cantidad de personas que se afilian al IES. Pero penosamente lo que se ha demostrado es la cantidad de personas que ingresan al mercado laboral. Pero eso no necesariamente es del empleo neto que llega al país. Entonces ha habido más despidos que ingresos. Entonces eso hace que el Ecuador tenga un problema complicado en el tema de empleo, pero se nos vende una verdad parcial. Lo que está sucediendo con el tema de las muertes violentas, de esos famosos datos que se están distribuyendo a nivel nacional y que durante más de una década nos estuvieron mintiendo que estábamos en un país completamente en paz. Y total no era así, sino que estadísticamente le habían ubicado a ese dato en otro lado. Y así por el estilo. Pero penosamente, Gustavo, el mayor culpable de que los políticos con la búsqueda de un posicionamiento político nos mientan o nos den verdades parciales, al final somos los ciudadanos porque terminamos votando por ellos mismos. Recuerde usted cuando dos candidatos se peleaban por quién iba a generar más empleo. Uno dijo que 500 mil, el otro dijo que un millón, pero en el Ecuador no hay cómo generar un millón de empleos. En el Ecuador no se puede generar empleos por decreto y tampoco se debería aumentar el sueldo por decreto porque eso es irresponsable, porque lo que está haciendo es afectándole más al sector que me genera empleo y recayendo en mayores costos de producción. Entonces, lo que significa aumentar sueldos sin una base de competitividad, de una política competitiva, lo que hace es más bien eliminar empleos con mayores sueldos. Eso sí, están eliminando empleos con mayores sueldos. Entonces, es un círculo vicioso que si es que no se soluciona desde el voto, pues obviamente los políticos van a seguir utilizando esas verdades a medias para posicionar sus objetivos políticos y eso es lo que a nosotros como ecuatorianos nos gusta. No es la esperanza de que mañana va a estar todo solucionado, pero pocos son los que queremos la sinceridad completa. Ahora, economista, el gobierno ha planteado algunas alternativas en el marco de estos apagones y con las enormes consecuencias y pérdidas que esto ocasiona. Escuchamos a la presidenta del COE, ahora la ministra del Ambiente, diciendo que se estaba analizando cortes energéticos para el sector industrial. Esto llegaría a concretarse en caso de ser así, ¿qué efectos podría tener? Y de otro lado, se ha hablado también de compensaciones para el sector productivo, como cubrir los gastos adicionales y al ciudadano, como cubrir las tarifas de diciembre, enero y febrero. ¿Cómo ven ustedes estas acciones que ha anunciado? Aunque con el gobierno no se sabe todavía, habrá cambios, no habrá cambios, se tomará la decisión, no se tomará la decisión, pero ¿cómo está en este momento esa situación? A ver, primero, hay que reconocer, y vuelvo a insistir, esto no es un problema de este gobierno, sería completamente irresponsable cargarle lo que sucedió, lo que ha sucedido en los últimos 30 años de poca inversión hidroeléctrica en generación eléctrica a un gobierno que está 8 meses. Sería bastante injusto. Es un cúmulo de responsabilidades de varios gobiernos, de eso hay que estar muy claro. Entonces, en una crisis siempre va a haber los grandes errores que en una crisis se ven muy, muy importantes, porque es difícil anticiparse a lo que pueda suceder. Con esto no estoy quitando responsabilidad al gobierno, el gobierno debe responsabilizarse de la información que da, por supuesto, pero también deben abrirse a que el sector privado pueda apoyarles en diferentes actividades, que también hay que reconocer, hay una apertura importante, por ejemplo, el tema de que las empresas puedan activar sus generadores dándoles un sistema, ojalá sencillo, no he escuchado que haya sido complejo hasta el momento, pero ojalá sencillo para solicitar un medidor y también solicitar cupo del diésel para poder prender los generadores. Y no es que se está dando un incentivo, sino que se le está dando un precio no muy alto al costo del diésel para que estos generadores puedan prenderse, porque si el costo del diésel era precios que uno va a adquirir en la gasolinera, obviamente iba a ser imposible que los generadores puedan activarse. Entonces, la situación significa mucho más o es mucho más crítica y por lo tanto se requiere un incentivo para prender generadores de lo cual los generadores obviamente o esta actividad no va a generar un ingreso extra para las empresas sino esencialmente como yo les dije va a cubrir las necesidades de sus propias industrias y eso es lo que se tiene. Se le pedía a Andrés al sector industrial un aporte de más o menos unos 200 megavatios ¿está en capacidad del sector de aportar con aquello? Sí, se lo está aportando hasta el momento. Inclusive tengo entendido que hasta un poco más hay algunas empresas que tienen generadores especialmente en los sectores comerciales que tienen generadores bastante importantes en los sectores productivos como le digo va más dirigido a la producción pero en los sectores comerciales puede darse esa posibilidad en este momento creo que se está generando un poco más que 200 megavatios a nivel nacional y eso es importante porque ayuda pero no soluciona el problema ahora la situación va a ser de largo de mediano plazo en mediano plazo me refiero a que la crisis energética vamos a tenerla potencialmente hasta diciembre recordémonos que el año pasado recién en finales de enero si no estoy mal perdón este año en finales de enero comenzó a llover por lo tanto tenemos una situación o podemos tener una situación compleja la crisis en realidad está prevista hasta enero hasta enero son las previsiones de que continuarán los regímenes de lluvia bastante disminuidos esto recién comienza Gustavo y Rosana entonces lo que sí esperamos del gobierno es que este trabajo conjunto que como usted también Gustavo indicó hay un grupo activo del sector productivo y el Ministerio de Electricidad en donde nos están informando permanentemente de los temas de los procesos de la información y demás seguramente falta fortalecerle a ese mesa de trabajo yo soy parte de la misma pero es un paso importante para poder estar conectados con el Ministerio de Electricidad hay otro grupo en cambio que lo lidera la Ministra de Producción Sonsoles García en donde está permanentemente comunicando pero insisto aunque exista comunicación aunque nos informen de los cortes eléctricos digamos que toda esa organización y esa comunicación está perfecta eso no elimina la pérdida que van a ver la reducción de producción que va a haber durante los siguientes meses ya veníamos de seis meses malos veníamos de otros últimos seis meses del año pasado que fueron también bastante malos entonces se esperaba algo de recuperación tuvimos un mes de julio y agosto relativamente buenos en comparación con los restos de meses pero nuevamente esto comienza a retomar su línea de decrecimiento y insisto aunque no puede cargarse la responsabilidad de esta situación completa al gobierno hay que buscar soluciones hay que buscar formas en las cuales el sector privado pueda y también la inversión internacional pueda buscar invertir en un sector estratégico tan importante para el país yendo economista robalino al fondo del asunto al inicio y a lo que debe ser el fin de toda esta crisis que estamos sufriendo hay que señalar que al momento de alguna manera se sataniza el hecho de que Ecuador tenga fundamentalmente fuentes de energías renovables las hidroeléctricas son una de las mejores soluciones que existen pero está el otro factor del clima y está la falta de conciencia también de los ciudadanos del mundo para no continuar contribuyendo al calentamiento global a la destrucción de la naturaleza y del medio ambiente hay la necesidad sin duda de buscar otras fuentes de energía alternativa pero no podemos olvidar que el ecosistema del páramo en el cual se basa el sistema de generación hidroeléctrica en el país es en donde nacen los ríos ríos que hacen el paute que va a amasar y tenemos que seguir reflexionando y pregonando el mejor cuidado que debemos tener con el con el páramo y aquí entran las problemáticas de la provincia de la Suay podemos entender también quizá por el cumplimiento de su misión y visión que la cámara que usted representa se ve de alguna manera obligada a defender los proyectos mineros pero es un momento muy grave para el país para nuestra provincia para nuestra ciudad y es momento también para hacer reflexiones sobre este tema más descalificador sobre el proyecto minero de Quimsacocha no pueden ser los informes de una empresa en la cual todos confiamos en muy buena medida Etapa EP empresa pública cuencana que tiene una proyección y un prestigio internacional Etapa señala que el proyecto Loma Largo Quimsacocha es una amenaza no solo para la contaminación del agua sino también una amenaza irreversible a la calidad y la cantidad de dos ríos de Cuencatarqui y Yanuncay que afectarían o este proyecto afectaría de manera permanente habrían disrupciones además del ciclo de agua que significaría sequías más graves y largas a futuro así como deslaves deslizamientos durante la época húmeda por efectos permanentes sobre la calidad del suelo es Etapa EP no son activistas soñadores quienes están diciendo esto hay un informe que está circulando y se ha convertido también en un elemento para que se se ventile de alguna manera este problema de carácter legal que lo que lo analiza una de las cortes azuayas se dirá y esto no lo dudamos de que si no se hace Quimsacocha vendrá la minería ilegal o que las demandas del Estado serán inmanejables por esta concesión que se dio a las empresas mineras en Quimsacocha pero no debemos olvidar también que estas concesiones se dieron para explorar no necesariamente para explotar porque hay una hoja de ruta que debería cumplirse con todo este antecedente realmente lo que invitamos desde este medio de comunicación es que todos los estamentos de nuestra sociedad de nuestro conglomerado social económico en el cual juega un papel muy importante el de las cámaras reflexionemos sobre estos temas y veamos con la mirada y las decisiones más responsables el futuro de esta ciudad que en buena medida también marcará el futuro de este país completamente de acuerdo Gustavo y esa última frase también le amplió hacia la prensa ¿por qué le digo esto? y usted me acaba de responder o analizar lo que yo le iba a decir cuando yo siempre le he dicho a usted el tema minero si es que no es explotado por la minería legal lo va a hacer la ilegal y aunque no lo crean tenemos el ejemplo en Río Blanco nadie habla de Río Blanco yo no he visto que la prensa ni los defensores del ambiente hablan de lo que está pasando se habla de Río Blanco se habla del cantón se habla de pero déjeme terminar Gustavo yo le dejé a usted terminar todo lo que expuso entonces Río Blanco es una actividad que se sigue ahí está manejada por grupos subversivos hay un informe de los militares de las fuerzas armadas en donde es una zona que no puede entrar la policía yo no he visto que los días unidos estén ahí peleando para que salgan no lo van a hacer obviamente porque es mucho más fácil pelear contra la formalidad y ahí yo le respondo eso la frase que usted dijo que lo hacemos del gremio por obligación no lo hacemos por convicción porque sabemos que la formalidad va en contra de la informalidad hace 40 hace 30 años el ex prefecto de la provincia Jaco Pérez hizo una huelga afuera del parque industrial y esa situación hizo que las plantas se parlicen pero luego de un informe de la CAF que igual es muy importante pero no se hizo tan famoso como el de Tapa ahora por el tema minero se indica que en Cuenca los que más generan CO2 en la ciudad somos todos los cuencanos con el transporte con el 50% y que la industria recién está generando el 13.4% del CO2 y que la residencia genera el 13.6% pero como es una información que no va en contra del formal entonces obviamente no se hace famosa en este caso al ser etapa una institución como usted muy bien indica muy reconocida obviamente y como la minería también es utilizada por los medios políticos y tuvimos un prefecto que nos vendió esa idea de que era agua u oro cuando nada en el mundo es blanco o negro hay muchos tonos grises obviamente el tema ambiental es un posicionamiento político que los políticos han sabido utilizar muy bien lo mismo que hablábamos antes el político prefiere decirnos verdades a medias que decirnos sinceramente lo que sucede y lo que también debe o está sucediendo en el mundo con la minería responsable así como hay industria responsable hay minería responsable pero obviamente nos dejamos manipular por los políticos indicando o solo viendo lo que está mal manejado pero no viendo lo que está bien manejado y ahí sí como le digo Río Blanco yo no he escuchado al consejo cantonal está está Molleturo dentro del cantón Cuenca y yo no he escuchado al consejo cantonal que debata qué hacer con Río Blanco y la inseguridad que significa para la ciudad de esa zona no he sabido de esa situación ni tampoco de la prensa que haga una investigación profunda de lo que está pasando ahí y lo que puede pasar en unos años más donde sea imposible cruzar por el Cajas para ir a la costa ecuatoriana entonces cuando tengamos equilibrio en el análisis yo estaré completamente de acuerdo en que se debe analizarlo lo uno como un formal que está en proceso que tiene todo el derecho de hacerlo porque es una concesión y no ha ido en contra porque no está explotando todavía no está haciendo nada que no le hayan permitido sino está en el proceso de cumplir lo que el mismo juez le indicó en cambio una mina que ya fue retirada nuevamente por una acción de protección del ex prefecto y que ahora está tomada por actividades ilegales y que seguramente en pocos años no vamos a poder cruzar por el peligro que significará cruzar esa zona pero que nadie dice y hace nada entonces creo no por obligación sino por convicción de lo que significa la minería y el efecto que puede tener para el sector productivo para la sociedad en general que obviamente con cuidado y a la formalidad se le puede manejar con mucho cuidado economista robalino robalino pero quizás aquí no hay que perder de vista esa ausencia absoluta que de presencia en este caso de las fuerzas del orden o de control por parte del gobierno nacional el decir no hay no puede entrar la policía entonces el gobierno se lava las manos de la informalidad de la irregularidad de la narco delincuencia ahí hay una responsabilidad estatal profunda respecto de lo que ocurre con la presencia de estos grupos irregulares y de la minería irregular eso yo creo que también hay que sacarlo a flote y no se puede justificar esa negligencia y esa ausencia del estado para controlar este tipo de situaciones completamente pero el estado no solamente es del gobierno nacional nosotros tenemos concejales y un alcalde que nos representa por temas de seguridad de control ambiental imaginémonos nosotros que si los policías no pueden ingresar a esa zona que materiales estarán utilizando para explotar oro solamente hay que imaginarse y yo no le veo insisto a los grupos de medioambientales que están protegiendo diferentes zonas que hayan querido o hayan buscado o hayan presionado porque se haga una investigación profunda de lo que se está haciendo ahí ¿por qué? y eso le voy a hacer muy sincero Rosana porque en este país es mucho más fácil ir en contra del formal es súper sencillo porque el formal está ahí y eso sucede con el gobierno nacional también si es que el gobierno quiere hacer controles de calidad usted cree que entra a la bahía de Guayaquil no se van a los centros comerciales ¿por qué? porque entrar a la bahía de Guayaquil está peligroso que no sale ni uno vivo entonces el grave problema de este país es que es súper fácil súper fácil y eso va en beneficio de la minería es súper fácil controlar el formal porque está ahí usted sabe dónde está quiénes son los accionistas quiénes trabajan cuánto pagan cuánto venden cuánto ganan cuánto pierden todo sabe del formal el informal no sabe nada entonces obviamente yo no le puedo atacar al informal porque inclusive el informal detrás pueden estar hasta grupos que pueden violentar violentarme a mí o a mi familia entonces obviamente no es sencillo atacar al formal yo comprendo eso también de la prensa que no habla mucho de lo que es Río Blanco pero el grave problema del país es ese que no le controlamos al informal ni el Estado ni el gobierno local ni tampoco la prensa y los ciudadanos también incentivamos a que esto suceda creyendo posiciones que es fácil que es mucho más sencillo obviamente para el político atacar al formal porque el informal es sumamente complicado y en algunos casos violento entonces si es que queremos una justicia completa hablando de justicia en un manejo equilibrado del sector minero que yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en que debe controlarse cualquier tipo de actividad minera pero cualquier tipo si yo estoy en contra de la minería estoy en contra de la minería legal e ilegal completamente de acuerdo es muy importante estar o tener una posición específica por algún tema perfecto pero entonces debo también hacer investigaciones de la mina informal que hay aquí a 40 minutos el tiempo no nos da para más economistas Rubarino le hemos escuchado ampliamente sobre este tema pero cabe señalar de que hay evidencias que están a la mano si no lo ha visto usted con mucho gusto le facilitaremos un link más adelante sobre documentales ampliamente publicados en internet y también a través de medios de comunicación muy decidores sobre la presencia del activismo cuencano y la protección de Río Blanco no es un tema que se lo ha evadido y es como señala Rosana condenable la falta de presencia del Estado inaceptable en Río Blanco inaceptable en lo que está sucediendo en el cantón Cixi inaceptable en Ponce Enríquez a la situación a la que se ha llegado el Estado más allá de minería legal o ilegal tiene que precautelar con enorme responsabilidad los intereses ciudadanos además quizás Gustavo es importante también aclarar que los gobiernos autónomos descentralizados ni los grupos ambientalistas tienen la potestad sobre las fuerzas del orden ni tampoco sobre los trabajos y las tareas de inteligencia es decir esas son competencias del Estado Central y le faltó algo más tampoco tienen injerencia en el manejo de concesiones mineras por lo tanto aunque el informe de etapa pueda ser importante no tiene ninguna influencia pero sí sobre el uso y gestión del suelo no en este caso no porque el código ambiental es un código orgánico por lo tanto ninguna ordenanza está por encima de un código orgánico por lo tanto el Ministerio de Ambiente es el único que puede dar o quitar algún tipo de concesiones o licencia ambiental es decir claro usted lo acaba de decir tiene sí responsabilidades pero las responsabilidades son específicas no nos podemos crear responsabilidades porque una institución tiene reconocimiento como lo tiene etapa también hay informes de la Universidad Politécnica Salesiana que indica que la minería durante el proceso minero durante más de 15 años que se ha hecho el proceso de loma larga lo ha hecho cumpliendo con todas las normativas pero claro eso como no es un informe que se va en contra de la formalidad no se ha hecho famoso en todo caso el código orgánico es clarísimo el Ministerio de Ambiente es el único capaz y responsable de dar esos procesos etapa puede tomarse como un informe general para las personas o para la prensa pero penosamente la ley no indica que debe ser tomada como un punto de referencia para la nana bueno en todo caso es un juzgado el de la ciudad de Cuenca el que pidió a Etapa y al Ministerio del Ambiente supervigilar este tema y dar informes secuenciales lo que apreciamos de esto economista es que estos temas se los ponga en el tapete de discusión que es justamente lo que estamos apelando que como sociedad tras las amargas experiencias de este año en materia de agua en materia energética tenemos que hacer como cuencanos como habitantes de la provincia de la Azuaya y del austro ecuatoriano cerramos el tema sin por el momento sin dejar de de abrir como lo haremos y usted lo conoce a todos los sectores la posibilidad de discutir y debatir estos temas que se vuelven cruciales para el futuro ya no solamente de los habitantes de Cuenca sino de las futuras generaciones tenemos que meditar reflexionar y tomar decisiones para que se precautele el futuro de esta ciudad y del país gracias economista Robalino por habernos acompañado igual un gusto Rosana me gusta el economista Andrés Robalino es el director ejecutivo de la cámara de industrias producción y empleo en la provincia de la Azuaya son las 8 horas con 22 minutos y y y